Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Manolo Lía y a la redondela.com por su disponibilidad siempre para dar a conocer todos nuestros hartos y cultos que venimos desarrollando durante todo el año y sobre todo este año tan especial que tenemos con motivo de la pandemia. Solamente lo que queremos comunicar son los cultos que se van a venir desarrollando con motivo de la festividad de San Sebastián. Vamos a hacer un trido en el que vamos a adaptar los horarios de las misas que ya tenemos aquí en la parroquia al trido. El primer día será este próximo miércoles, día 20 de enero a las 6 de la tarde, primer día de trido. El siguiente día será el día 23, sábado, también a las 6 de la tarde. Y el último día, el domingo a las 12 de la mañana. Con ese último día de trido y misa acabaremos todos los cultos en honor a nuestro patrón San Sebastián. Y para terminar, pues solamente eso. Desear la pronta recuperación de todos los afectados que tenemos en nuestro pueblo y que nos cuidemos mucho y que pronto volvamos a nuestra normalidad. Y nada, y recalcar que los días de trido será el miércoles 20 de septiembre, el primer día de trido a las 6 de la tarde, el sábado, día 23 a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana. También quiero añadir que el aforo de la iglesia se limita ahora a 35 personas, pero nosotros pondremos sillas en el patio de la iglesia si hay necesidad de que haya más personas en los días de trido, sobre todo el sábado y el domingo, que será el día en el que confluirán más personas. Y nada, y para despedir, que cuidaros mucho y que no perdamos la esperanza que pronto volveremos. Muchas gracias. Gracias.